Tiene el dolor, movimiento sin control que me posee Un sonido a escuchar, correr por la ciudad Podemos atrapar para siempre Y esa chica me mira y empieza a bailar Y controla mi mente, no sé Y me sube la fiebre, si te hagas a mí Ya sabes, night of fever, night of fever Ya sabes cómo te va Quiero más night of fever, night of fever Ya sabes lo que siento Nuestro juego de amor no necesita conducirle Un poco más, aguas va hasta mañana Ya sabes cómo te va 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 Ya sabes como te va Ya sabes cómo te va Y que va No aprendiz sed-te Ya sabes Örne